de Radio, Televisión y Cinematografía. Entre los temas a tratar en esta asamblea, destaca el análisis que se hará de las acciones que fomentan la difusión de las lenguas regionales para fortalecer las tradiciones mexicanas. Cabe recordar que las radiodifusoras y televisoras públicas están orientadas a promover los principios del Estado de Derecho y la dignidad humana, así como elevar el nivel cultural y calidad de vida de los mexicanos. De esta forma, una vez más, el Sistema Público de Radio y Televisión reunirá a los 56 sistemas que tiene agrupados en 30 estados y en esta ocasión será Hermosillo, Sonora, la sede de este evento. Informo para El Punto Crítico, Marto Beso.